Bueno, justo a esto me refería al final de mi intervención anterior cuando decía que no viniera usted aquí a tomarnos el pelo, porque ha hablado durante 15 minutos y no ha contestado a ninguna de las preguntas planteadas por los grupos aquí presentes. Y el problema es que usted acostumbra a hacer eso, acostumbra a venir aquí y a, como decimos en Asturias, y Susana Lópezales lo conocerá, a contarnos el cuento de la buena pipa, a marearnos constantemente y no responder a las preguntas que nosotros planteamos. Nosotros preguntamos cuándo iba a presentar el proyecto de presupuestos, obviamente no lo contestó. Le preguntamos por el decreto de prórroga, que ha salido hoy, se ha filtrado a prensa, que tenía pensado presentar, si ese decreto de prórroga iba a incluir cuestiones como la actualización de las pensiones, la actualización de la tasa de reposición de la Administración pública o del sueldo de los funcionarios. Y usted no contestó, bueno, habló de Cataluña. Preguntamos por las inversiones financieramente sostenibles de los ayuntamientos, que dependen de ellas este año para poder abordar el plan de gobierno que tiene. Pues usted tampoco contestó. Preguntamos por la regla de gasto, tampoco contestó, etcétera, etcétera. Es lo que habitúa hacer y, bueno, ya estamos acostumbrados, pero no por estar más acostumbrados no deja de ser, evidentemente, una falta de respeto y de convencimiento por el funcionamiento democrático y por lo que es el Congreso. Luego, respecto a los recortes, esto ya lo comentamos en la anterior comparecencia, pero veo que le falla la memoria. Entonces, bueno, pues tenemos que repetirlo y estar aquí en un bucle infinito. Usted habla de gasto público, de que el gasto social ha aumentado. Habla en términos absolutos. Es que el gasto público, que usted lo sabe perfectamente, se calcula en términos relativos. El que le he hecho hasta una presentación de PowerPoint para enseñársela de cómo ha evolucionado el gasto público el último año según fuentes de Eurostat. Desde 2011 se ha reducido un 10%. Y es que usted mismo, en el plan presupuestario que le presentó a Bruselas, habla de que se reduce un 0,6% el gasto en sanidad y educación. Es que usted mismo lo dice. Porque es que, no, es que si no hablamos en términos relativos, en términos porcentuales, podríamos decir que Estados Unidos gasta 100 veces más en sanidad y educación que en Noruega. Y nadie nos entendería. Porque hablamos en términos porcentuales, que es como se habla del gasto público y, en general, de las variables económicas. Luego ya, por cerrar, porque como no he contestado las preguntas, pues no tengo mucho más que plantearle. Decía la Sarte del Partido Socialista sobre que tenemos una oportunidad. Bueno, no vamos a entrar otra vez en este asunto, pero la oportunidad era para darle un gobierno al partido de Rivera que tienen aquí, que algunas veces han dicho ustedes que está incluso a la derecha del Partido Popular, y que, como estamos viendo, sirve para sostenerlos y para aplicar políticas regresivas, especialmente en términos fiscales. Y, bueno, en todo caso, yo creo que tenemos que olvidarnos de todo eso porque el mal que tenemos enfrente es mucho mayor y, bueno, es un gobierno que es el gobierno de la inestabilidad, el gobierno que sirve precisamente para que no se pueda gestionar ni en los ayuntamientos ni en ningún otro lugar tener una administración pública que funcione al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Y, como decía antes, pues en las cifras que podemos ver de precariedad, de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, de aumento de las desigualdades, etcétera, etcétera, pues vienen a afirmarlo. Estabilidad es presentar unos presupuestos en tiempo y forma para cerrar la brecha social y abordar el cambio de modelo productivo que tiene presente nuestro país. Este país ya no puede esperar más, no puede esperar más a que usted venga aquí a marear la perdiz ni a los designios divinos que le puedan inspirar a ustedes a cumplir la ley que dice que hay que presentar el proyecto de presupuestos en el Congreso para que los grupos puedan debatirlo y que puedan plantear sus enmiendas. Así que, como ya dijimos en numerosas ocasiones, haga su trabajo, presente el proyecto de presupuestos y venga aquí a responder a las preguntas y no a increpar a la oposición. Muchas gracias.